Amigos televidentes, vamos a continuar con las entrevistas y en este momento se encuentra con nosotros en los estudios de Quito, el doctor Stalin Raza, constitucionalista con quien dialogaremos sobre varios temas de interés. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. El presidente de la República, Guillermo Lazo, remitió a la Corte Constitucional una carta con una queja, está acusando a la Corte Constitucional de extralimitarse en su decisión sobre los decretos ley enviados precisamente por el Ejecutivo. ¿Hay una extralimitación? ¿Cómo ve usted el tema? Bienvenido nuevamente, buenos días. Buenos días, Fernando, mucho gusto, un saludo cordial a su audiencia. No, a ver, la carta esta debe ser entendida dentro del contexto de la salida del presidente de la República de sus funciones. A mí me parece que es un berrinche, un estertor final de los finales que tiene el presidente de la República. ¿Qué demuestra? Le demuestra al país la falta de talante democrático que tiene el presidente y la ninguna comprensión que tiene acerca de cómo debe funcionar una república. Una república funciona a través de un sistema de pesos y contrapesos, funciona a través de un sistema de separación de poderes. El presidente de la República creyó que deshaciéndose de la Asamblea Nacional le iba a quedar el camino libre para poder hacer decretos, leyes y tomar decisiones de carácter económico que beneficien a los sectores a los que él está beneficiando desde el inicio del gobierno, a la banca, a la empresa y a la industria. Por eso es que usted tiene un ministro de energía que anda quejándose en los medios de comunicación y lloriqueando de que le mantengan un subsidio de 50 milloncitos para los industriales en materia energética. Entonces, claro, no contaba el presidente de la República con que la Corte Constitucional es un órgano que existe en la Constitución precisamente para eso, para frenar el poder del presidente de la República. ¿Cuáles son los alcances de la Corte Constitucional o cuáles deben ser los alcances de la Corte Constitucional en el tema específico de los decretos ley? Bueno, la Corte Constitucional tiene que hacer un control integral y eso la Corte lo ha dicho desde hace tiempos. En cada oportunidad en la que el presidente de la República, este o el anterior o los pasados han presentado proyectos de ley de carácter económico urgente y la Asamblea Nacional no ha aprobado esos decretos ley y han entrado en vigencia por el Ministerio de la Ley. La Corte Constitucional ha hecho su control y ha dicho nuestro control es integral. Y el control integral tiene que ver con calificar en primer lugar si es verdad que el proyecto es urgente, si es verdad que la materia es económica y si es verdad que alguna de esas disposiciones o si alguna de esas disposiciones no es contraria a los principios, a los valores, a las normas de la Constitución. Ese es el control integral. Ahora, a propósito del tema de la urgencia de un proyecto, precisamente en la carta el presidente dice que la Corte no debe evaluar la urgencia de un proyecto enviado por el Ejecutivo. Es decir, la urgencia económica no es una decisión jurídica, dice el presidente. No, ahí radica precisamente el desconocimiento del presidente de la República. Él tiene que presentar su opinión. Él tiene que, de acuerdo con la iniciativa que le concede la Constitución, calificar la urgencia económica, lo que a él le parece urgente. Él califica que le parece urgente eso. Pero esa calificación de urgencia económica del presidente de la República tiene que someterse, tiene que sujetarse a lo que le establezca la Corte Constitucional. La Corte Constitucional evalúa si esa calificación que el presidente ha hecho de la urgencia es o no efectivamente urgente. Para eso existe la Corte Constitucional. No entender eso es no entender cuál es el rol que tiene cada institución en un Estado constitucional de derechos. Ahora, hablemos de, entiendo yo que es el decreto ley que generó todo este tipo de situaciones, esta polémica, en el que el presidente estableció este proyecto de pedido de rebaja de impuestos y también de atracción de inversiones. La Corte calificó lo primero, es decir, la rebaja de impuestos, pero no dio paso a lo segundo. ¿Cómo entender eso? Porque la Corte estableció que el proyecto de ley calificado de urgente, o el decreto ley calificado de urgente en materia tributaria, no era contrario a la Constitución y sí era urgente, porque efectivamente las razones que el presidente aducía eran razones que tenían que ver con la falta de aprobación que hizo la Asamblea del proyecto de ley que el presidente mandó en su momento. Recordemos que la ley entró en vigencia por la falta de aprobación, entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, y ahora el presidente de la República ha considerado que es necesario hacer reajustes que van a beneficiar en el impacto que causó originalmente esa reforma tributaria. Entonces, la Corte ha dicho esto, sí nos parece que es urgente. El tema de las zonas francas, la Corte le ha dicho no, nos parece que es urgente, y nos parece que este es un tema que puede ser debatido en una Asamblea, cuando la Asamblea próxima venga y se instale, y haya un amplio debate democrático acerca de si es o no posible y si es o no conveniente para el conveniente desde el punto de vista político, que eso no le incumbe a la Corte Constitucional sino a la Asamblea, si es o no conveniente desde el punto de vista político, que existan zonas francas que sean pedidas e instaladas a iniciativa incluso del sector privado, que esta parece que era en realidad la cereza del pastel que se buscaba con ese decreto. Ahora, hablemos un poquito de los tiempos. ¿La Corte se está demorando en analizar los decretos de ley del Presidente? ¿O son tiempos que están dentro de la ley y la Constitución? Sí, la Corte no tiene una regla, un plazo fatal, digamos, para resolver estos decretos de ley. Lo que ocurre es que la Corte tiene también sus propias dinámicas. Son nueve jueces, cada juez tiene sus visiones, sus posiciones, cada juez analiza con detenimiento cuáles son los alcances de los decretos de ley presentados por el Ejecutivo, y entonces se han tomado el tiempo que se han tomado para poder decidir. Recordemos una cosa, la Corte en este momento está ejerciendo una facultad que es inédita, está ejerciendo una facultad que no la ha ejercido antes, y además está supliendo de alguna manera a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene por lo menos 130, 137 asambleístas que deliberan sobre un proyecto de ley económico urgente, aunque sea económico urgente, y tienen 30 días para resolver. La Corte Constitucional se ha tomado más o menos de ese plazo, ha actuado dentro de ese plazo, y a mí me parece particularmente que no se ha excedido. Lo que pasa es que el Presidente de la República, una vez más, pensó que deshaciéndose de la Asamblea Nacional tenía el camino fácil para que la Corte Constitucional se vuelva simplemente un verificador de requisitos, y ahí es donde él evidencia que no conoce cuál es el rol de este control integral que tiene que hacer la Corte. Y que iba a ser mucho más rigurosa que la Asamblea, ¿no? Claro. Se ha criticado también el tema de la Corte, o del trabajo de la Corte, porque convoca a audiencias. ¿Esto está dentro de lo previsto? Es decir, ¿convocar a determinados sectores para avalar o no un decreto urgente? No para avalar, sí para opinar. En todos los procesos constitucionales, la Corte tiene la facultad de llamar a personas, a interesados, y los interesados tienen la facultad y el derecho de presentarse para emitir su opinión, como lo tienen también en la Asamblea. Si hay un proyecto de ley que se está debatiendo en la Asamblea, la ciudadanía tiene la posibilidad de presentarse y de dar su opinión respecto a ese proyecto de ley. A eso se llama debate deliberativo, deliberación democrática. Y cuando se trata de temas de interés nacional, como nada más y nada menos que un decreto de ley de emergencia que se dicta en ausencia precisamente del órgano de deliberación por antonomasia, que es la Asamblea, es lógico y es natural y además saludable para el principio democrático y para el desarrollo del Estado de Derecho que la Corte escuche a los interesados. ¿Qué tiene que decir la gente que tiene opiniones divergentes sobre lo que opina el gobierno? Y después la Corte toma su decisión. Pero es importante que se abra ese debate. Es más. Yo creo que a la Corte Constitucional y al sistema de los procesos constitucionales, de control constitucional ecuatoriano, le hace falta precisamente abrirse a ese debate. Le escuché a un expresidente de la Corte precisamente que decía que en estos casos no cabría este debate o estas audiencias porque no estamos hablando de un litigio. No, es que no es un litigio, es un asunto de interés público, donde hace falta con más razón todavía el debate. En un litigio hay partes, en un litigio hay partes y ahí hay que escuchar a las partes. Y de manera excepcional hay que escuchar a los terceros interesados que tienen algo que decir sobre ese litigio. Pero un asunto de interés público como estos no hace falta escuchar solamente a las partes, hace falta, y a la parte interesada que en este caso sería el Presidente de la República, hace falta y es necesario y es saludable democráticamente escuchar a todos los interesados. Porque a la final los destinatarios de esas disposiciones es la ciudadanía en general. Doctor, en las últimas horas del gobierno, a través de sus voceros, ha anunciado que enviará otro proyecto, otro decreto ley por el tema del fenómeno del niño, específicamente para que la maquinaria, perdón, las rechazas cavadoras, decomisadas al sector de la minería ilegal, sean entregadas a los municipios, a los organismos seccionales. Entiendo que esto tiene que ir a la Corte Constitucional. Todos los decretos ley en materia económica que expide el Presidente de la República deben ir a la Corte Constitucional. Ahora, hay decisiones que el Presidente de la República puede tomar sin necesidad de ir a la Corte Constitucional si se tratan de materia no económica. En este caso específico. Por mucho que fueran urgentes. Habrá que ver cuál es el alcance de ese decreto ley. Pero planteado como usted lo plantea y como parece que el gobierno lo ha planteado también, lo ha enunciado, yo no veo ahí un carácter económico. Sí, el fenómeno del niño es algo urgente, es inminente además, se viene, y se viene con fuerza. Pero no veo el carácter económico de poder destinar maquinarias o retroexcavadoras o cosas que han sido incautadas, equipamiento que haya sido incautado, para que las municipalidades u otras instituciones públicas puedan gestionar esas maquinarias, administrar esas maquinarias para suplir la calamidad pública que se viene. Entonces, hay otra vez la confusión entre lo que significa un eventual estado de excepción, que quizás sea necesario dictarlo cuando el fenómeno del niño venga y cuando se vean sus consecuencias, y lo que significa un proyecto de ley económico urgente. Lo que pasa es que ya en estos meses finales del gobierno lo que se va viendo es que se siguen dando palos de ciegos, como se han venido dando palos de ciegos en estos dos años. Pero entonces, ¿cómo debería encaminar este tema del gobierno, si no es a través de la Corte Constitucional, si no es un tema de carácter urgente? Bueno, el gobierno administra esos bienes. Tiene una institución que es inmobiliar que administra esos bienes incautados. Esa institución inmobiliar que administra los bienes incautados tiene mecanismos jurídicos para efectuar como datos, concesiones, préstamos bajo diferentes figuras legales y permitir que las instituciones utilicen esas maquinarias. No hay ahí mayor ciencia, ni hay que esperar que la Corte Constitucional le disponga nada. Eventualmente, si algo como lo que usted insinúa, llegar a pasar la Corte Constitucional, le dirá al presidente de la República, haga lo que tiene que hacer y no nos mande a nosotros un tema que no le compete ni a la materia económica ni a la Corte Constitucional. Ahora, ¿cuán viable le ve usted a este tema específico? Es decir, entregar maquinaria que está en este momento decomisada para que lo utilicen los organismos seccionarios. ¿Usted le ve coherencia, le ve lógica, fiabilidad? Sí, absolutamente. Yo no sé si esta va a ser una solución. O sea, no sé si las 50, 100 maquinarias que tengan incautadas por efectos de la minería ilegal en inmobiliar vayan a abastecer a los ciento y pico de municipios que tiene el país o vayan a abastecer a los municipios que van a verse abocados a la crisis del fenómeno del niño. Si esto es así, hay mecanismos jurídicos para hacerlo y para hacerlos de manera expedita. No se necesita ley ni decreto ejecutivo ni mucho menos. Si es necesario, hay que hacerlo y hay que buscar las vías. No sé si esto sea la solución. Creo que los municipios tienen sus equipamientos, los consejos provinciales también tienen sus equipamientos. Esto podrá ser un aporte, digamos, pero no creo que sea la solución. Ahora, en lo general, en lo global de lo que hemos hablado, de la actuación de la Corte, de la posición del Ejecutivo, también en esta carta se advierte el riesgo de que el organismo se convierte en un actor político, dice el presidente. ¿Usted cree que es así? ¿La Corte es un actor político a la postre, aunque se diga lo contrario? La Corte es una Corte de carácter especial, es un tribunal de carácter particular, tiene sus particularidades. No es como una Corte de justicia ordinaria que resuelve litigios. Es una Corte que resuelve asuntos que tienen que ver con el interés nacional y que tiene que ver especialmente con asuntos políticos. Es una Corte que disciplina jurídicamente a la política y, por lo tanto, sus decisiones tienen connotación política. Distinto es que sus jueces se conviertan en actores políticos. Ese no es el caso. Este es un debate que ha existido ya desde antaño. Si la Corte Constitucional puede o no, debe o no frenar o debe o no interferir en las decisiones de una autoridad democráticamente elegida. Se habla de la falta, de la carencia de legitimidad democrática de la Corte. Pero esta discusión ya ha sido superada. Ha sido superada entendiendo que la Corte tiene su legitimidad de actuación, no de origen, no de origen democrático, no ha sido elegida por el pueblo. Pero está ahí un diseño constitucional precisamente para frenar a los poderes que sí han sido electos por las mayorías y ejercer un rol contramayoritario para frenar las decisiones que pueden ser desbocadas de esas autoridades como la Asamblea Nacional o como el Ejecutivo o como la propia función judicial. Pero también hay un debate en torno a los límites que tiene la Corte. Porque, claro, ¿quién controla la Corte Constitucional? Sí, es un debate que tiene que darse, tiene que instaurarse. Hay que establecer un sistema de control de la Corte Constitucional que hoy en el diseño institucional que tiene esta Constitución efectivamente no responde o es muy difícil de que responda. Por ejemplo, para ejercer un procesamiento penal en contra de los jueces de la Corte Constitucional se requiere de una mayoría calificada de un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Por ejemplo, en las actuaciones administrativas, la depuración de la Corte Constitucional es una autodepuración y eso obviamente siempre trae problemas. Entonces, sí, este es un debate que hay que tenerlo y hay que darlo. Pero por el momento la Corte Constitucional está ahí como un órgano, incluso extrapoder, que regula y que frena precisamente los excesos de los poderes del Estado. Gracias, doctor, por acompañarnos. El doctor Stalin, raza constitucionalista. Importantes, valiosos criterios en torno a la actuación de la Corte Constitucional, la relación con el Ejecutivo y, bueno, lo que estamos viendo en torno a los decretos ley que llegan a este organismo. Gracias, doctor Raza. Hacemos una pausa y hablemos con más.